Ay no, mira Mira, mira Mira, le está pegando, le está pegando al compañero Le está pegando Mira, mira, mira Ay no Mira ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron al chico? ¿Qué? ¿Qué le hicieron al chico? ¿Qué le hicieron al chico? ¿Al chico? ¿Al chico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?